Nos vamos para Bolivia, Argentina y para Chile Un saludo muy corneal para Jorge Lagos Te lo dicen los Dati y los hermanos Ventura La rocotera, la rocotera, viene con su rocotazo Tenga cuidado, mucho cuidado, la huambrita con su fotito La rocotera, la rocotera, viene con su rocotazo Tenga cuidado, mucho cuidado, la huambrita con su fotito Esa chiquilla te enamorará con su colita caliente Pero no sabe, ilusionado, que falso es su querer Falso es su amor Vamos, muy aventura, toque esa guitarra ya Falso es su amor La rocotera, la rocotera viene con su rocotazo Tenga cuidado, mucho cuidado, la guambrita con su cotito La rocotera, la rocotera viene con su rocotazo Tenga cuidado, mucho cuidado, la guambrita con su cotito La chiquita enamorada, con su bolita caliente Pero no sabe, ilusionado, que falso es su querer Falso es su amor La rocotera viene con fuego, el fuego te quemará La rocotera viene con fuego, el fuego te quemará Música Música